Hola, hola gente, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a la caverna de Mary May, bienvenidas al canal del bote y bienvenidos a Far Cry 5, estamos, mirá, estamos en el bar de Mary, pero lo que vamos a hacer hoy es, yo pensé que en el capítulo anterior, donde liberamos a... a nuestro perrito, a Bomber es que se llama, Bomber, algo así, no recuerdo el nombre de nuestra mascota, bueno, en esa granja donde liberamos a él, yo creía que era la granja esta donde nos había mandado el padre, el pastor, que fuéramos a ver que hacía un tiempo que no sabía de la vida de los Woodson, pero resulta que no, que esta era otra granja, era otra granja, por eso que tengo activado ahí a la granja, ir a la granja de los cerdos Woodson, a ver acá, donde fuimos, donde rescatamos a la mascota, era acá, en la granja de calabaza Ray Ray, acá fue donde fuimos, donde nos trajimos a Bomber, es nuestra mascota, a ver, vamos a sacarnos la duda, porque la verdad que no puede ser que no sepa el nombre de nuestra mascota, acá, Bomber, claro, es Bomber, sí, bueno, ahí fue donde lo rescatamos, pero realmente, donde nos había enviado el pastor, es acá, a la granja de cerdos Woodson, la misión Buen Samaritano, dice, el pastor Jeremy está inquieto porque se ha perdido la comunicación con la gente de la granja de cerdos Woodson, ve a ver cómo están, puede que no se trate de una falsa alarma, así que, marcamos ahí, y ahí es donde vamos a ir, ahí es donde vamos a ir, misión de la historia, vamos a ir a la granja de cerdos, a ver cómo está esta gente, mirá, Bomber, lo que está haciendo, ¿a vos te parece bien Bomber estar echándole una meada a los neumáticos acá? Bueno, a mí no me parece para nadie, no sé ustedes, y acá hay otro, mirá, acá tenés a otro, Bomber, mirá, tenés a otro amigo acá, mirá, lo podemos acariciar también, no se vaya a poner celoso, Bomber, ¿dónde estás? Vení, te voy a acariciar a vos también, porque se ponen celosos los animales, bueno, vamos a dejarnos de tontería, vení, Bomber, vamos, vení, vamos a ir a la misión, a la misión que está para aquí al lado, pero me voy a, me voy a ir en un vehículo, ¿no? porque, a ver, necesitamos un vehículo, tiene que haber por acá un vehículo, ¿no? Tiene que haber por acá un vehículo, mirá, ahí está, señorita, gracias a Dios que has aparecido Eh, sí, gracias a Dios, pero no me interesa hablar con usted, señora, de momento, estamos con una misión, vamos a ir a la granja, pero necesito un vehículo, porque, a ver, la opción de viaje rápido no la tengo, ¿no? Eh, no, claro, porque como es una misión, no puedo, eh, bueno, vamos a ir de camino, vamos a ir, Bomber, vení, me sigue, Bomber, ¿no? ¿Me sigue? Sí, me sigue, vamos a ir así, eh, camino, ah, mirá, podemos ir, podemos ir en un tractor, mirá, al mejor estilo Farming Simulator, al mejor estilo Farming Simulator, mirá como salta Bomber, Tranquilo, 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 mirá, tenemos, se imaginan, eh, uy, está mala, no, 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 se imaginan el Farming, eh, el Farming Simulator, juego que traemos al canal, con estos gráficos, estos tractores, esto, esta es textura, eh, estaría mortal, ¿no? La verdad que sí, eh, allá viene un camión, bueno, vamos a subir al tractor, ¿se puede usar esto, no? Sí, mirá, ¿qué tal, eh? Nos vamos en tractor a la misión, cuidado, vamos a ir para allá porque nos van a ver si no, Bomber me sigue, ¿no? Sí, espero que sí, eh, lo que sí, a ver, ¿puedo romper? Sí, puedo romper, bueno, nos vamos a ir en tractor, mirá que, que lujito, que nivel, eh, en tractor nos vamos, es un poco lento, eso sí, hay que reconocer que el tractor es un poco lento, pero, nos vale igual, eh, nos vale igual, uy, acá, uy, 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 claro, el tema es que están peligrosas las calles acá, las rutas, mirá el oso, mirá el oso, mirá el oso, vamos a cortar por acá, cuidado, 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 vamos a ir de vehículo porque nos están haciendo bosta, vení, 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 por acá, por acá, por acá, vamos a mantenernos ocultos como ratas en las alcantarillas porque la verdad que no me interesa tener una pelea en este momento, eh, no me interesa, para nada me interesa, esto, ah, mirá, ojo, ojo que no fue mala idea venir acá, eh, mirá, tenemos, perdón, ¿a Bomber lo mataron? ¿Está herido? No, 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 pará, 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 eh, revista de talento, un punto de talento obtenido, perfecto, talento, bien, 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 eh, me tocaron a Bomber, eh, y, fue una mala idea, una mala decisión, gente, fue una mala decisión haber lastimado a mi mascota, a ver, no debieron meterse con Bomber, bajo ningún punto de vista, eh, dale Bomber, Rey B, ahí está, tranquilo, tranquilo, bien, vení, vamos a ocultarnos, uno menos ¿Bomber también? Mirá, Bomber es un, 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 un osado, porque se le va a... Llegó más gente, bueno ¿Hay más? ¿Dónde están? Allá, aquello, allá, bueno Vamos a sacar a este, ¿dónde hay más gente que me están viendo? Ah, allí está, escondido, mirá ¿Bomber? Bien, Bomber, mirá a Bomber, un osado bárbaro, Bomber, eh Lo hizo, pelota lo hizo, bien, Bomber, Bomber, vení, lo tuyo es fenomenal, eh Sufrí un poquito, porque me lo lastimaron un poquito, tuve que ir a revivirlo, es verdad Pero, pero bien, bien, vamos a ir a buscar acá, que veo que hay cositas Eh, a ver, acá Vamos a sacar un poquito de cosas, ahí está Eh, ¿esto qué es? Mostaza Mostaza, ¿para qué quiero mostaza? Bueno Después vamos a tener que ver el tema de... Mirá acá las ovejas, estos, no sé si fueron los santitos o algún animal Me imagino que habrán sido los santitos Que santitos tienen pocos realmente Como les decía, después vamos a tener que ir viendo el tema de... ¿Qué hay? De talentos, de en qué usar los puntos de talento Que estoy viendo que hay cosas que son más necesarias que otras Y no hay que malgastar esos puntos Y además, eh, el tema de crafteos Hay que ver, eh, craftear algunas cositas Eh, puede estar interesante con las cositas que hay que hacer acá Bueno, vámonos, vamos en el tractor Que está un poco destrozado, pero vamos ahí en el tractor Aunque, a ver A ver, me interesaría A ver, porque un auto es más rápido, ¿no? Un auto va a ser más rápido siempre, entonces Si, este auto se puede usar Si, se puede usar, ¿no? Si, ¿nos vieron? ¿Quién nos vio? Oh, y más gente Más gente, ¿en serio? ¿Qué va a ser esta? No, no creo que sea mi perdición La verdad No lo creo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, Boomer, tranquilo Que ya lo tenemos dominado Tranquilo Es más, les voy a robar No Les voy a robar la camioneta Les voy a robar la camioneta Sí, señor Se lo merecen por idiotas Sí Bueno, vamos Vamos de hecho a la granja de los Wilson Porque nos estamos demorando con cosas que no Que no tienen nada que ver por ahí con la misión principal Es que esto A cada lugar que vas Te desvías Quieras o no de la misión principal Porque hay muchas Como ven, el entorno es Enorme lo que hay para hacer Cada rincón hay algo para hacer O sea, te encontrás enemigos por todos lados Situaciones random En las cuales, a ver Tenés que intervenir Entonces Uy, mirá Acá traen a un rehén, eh Ahí traen a un rehén Porque venía con el ícono ese De liberar rehénes Todas estas cositas después las podía ir haciendo A ver, a ver, a ver Acá Como les digo ¿Ven lo que les digo? Te encontrás con situaciones así como estas Donde te amerita bajar Y a ver Indagar ¿Qué es lo que pasó? Acá hay un tipo Muerto Vaya a saber por qué motivo Cuidado, cuidado, cuidado Señor, 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 señor Tranquilo, tranquilo Este No, este era un civil Este era un civil Parece que No era el de los santitos Bueno, vamos, Boomer Vamos, no, porque la verdad que Estamos llegando, ¿no? Es acá Uy, uy, uy Adiós Sí, chau, chau, chau Chau, chau Estos sí eran de los malos, eh Esto sí No les fue bien, pero La música La música sinceramente Vamos a apagarla Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Libera a los miembros de la resistencia Tres Con sigilo Es la única forma de mantenerlos con vida Bien Eh, Boomer Te recomiendo que te quedes tranquilo Boomer la puede cagar acá, eh Boomer, mirá Ahí Te ordeno que te quedes ahí Por favor, Boomer Vamos a tratar de ir en sigilo Porque Mirá un cerdo Mirá este acá como está Y el cerdo ¿Qué hace acá el cerdo? Ahí hay un ciervo también Eh ¿Tengo balas en el fusil? A ver ¿No tengo balas en el fusil? Sí, tengo, sí Vamos Eh Ha cubierto, ha cubierto Y voy a tener que buscar una zona En las alturas Como para marcar Para ver Los enemigos, ¿no? Eh, Boomer Te ruego que te quedes ahí, por favor Por favor Te pido A ver Vamos a Vamos a hacer un paneo A ver si veo algo Ahí dentro hay uno Allí hay otro No sé cuánta gente habrá Uh, y uno con uno ensayamos Mirá Está incendiando todo este Vamos a tratar de hacer Allí hay otro, mirá Eh Tengo tres marcados No sé si son tres Estos parlantes Estos parlantes Con la música Horrible esa A ver Voy a intentar Por acá no puedo pasar Ahí tenemos a un rehén A ver Creo que no hay más Creo que no hay más ¿Eh? Cuando vean cómo habéis acabado Los demás pecadores sabrán cuál es tu sitio Hola Oculto, 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 oculto Oculto, oculto, oculto Uy Ahí se nos tenía marcado ¿Eh? Bueno, me parece que Sonamos acá Tengo uno allá Que no está marcado A ver Mirá, puedo estar oculto Me preocupa el que estaba acá atrás Que no lo tengo marcado Tengo que vigilar estos dos A ver Allá no hay Tendría que haber ocultado Ese cuerpo de ahí Porque ahora lo van a ver Sí, eh Oculta, oculta Acá andaba otro Que no estaba marcado A ver si es ese ahí No, eso no es Oculto, oculto Acá, acá Acá está el que no está marcado Ahí Lo voy a marcar Porque lo quiero tener vigilado Ahí está Tranquilo, tranquilo Vamos a intentar Normar demasiado quilombo Porque si no Aquel Vamos a irle por sorpresa Que Vamos a intentar eliminarlos Uy, cuidado Acá va a ser complicado A ver En los arbustos acá Nos mantenemos oculto Y cuando venga Cuidado Uy, uno más Que no está marcado Hay otro más A ver Son más de los que pensé Cuidado Podría crearle una distracción ¿No? A ver Ahí Ahí sí puedo distraerlo Cuidado Ahí, mirá Ahí está Cuidado ¿Me vieron? Me vieron Uh, el perro ¿Qué hace? Mirá Esta columna No se llama Ahí está Dios Botequín Botequín Me estoy incendiando Me estoy incendiando Mirá vos ¿Y Boomer? ¿Qué se hizo? No entiendo ¿Por qué atacó Boomer? Si Boomer Yo le había dado la orden Que se quedara Allá, ¿no? Hola Hola Sorpresa Eh ¿Puedo? A ver Ya está, ¿no? Ya No queda nadie, ¿no? ¿Este es Boomer? ¿Me lo mataron a Boomer? No Igualmente No es que muere Boomer, ¿no? Ni ninguno de nuestros Eh Ayudantes Vamos a decir Sea animal O sea Humano Simplemente que ahora Por un rato No lo vamos a tener Con nosotros, ¿no? Eh Pasado un tiempito Vuelve a reaparecer Y nos vuelve a A seguir Pero igualmente Es como Eh Me tocaron, ¿eh? Me tocaron los Los cataplines Con esto que me hicieron, ¿eh? Me tocaron los cataplines Se metieron con mi mascota Y eso no está bien Bueno, a ver Eh Asegura la granja de hacer dos buses Liberamos a todos ¿Liberamos a todos? No, hay más gente por acá, ¿no? Hay más gente Sí, 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 sí Esto no está liberado De todo todavía Va, porque En realidad Este era uno de los que Teníamos que liberar Uh, vino más gente Más gente Vino Vino más gente Bueno A ver Llegaron más, ¿eh? Llegaron más Por acá deben andar ¿Dónde están? Ahí Hola Ahí estás, te vi Acá hay otro, mirá Ahí Chao, adiós Ya está, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ya está Vení Bien Todo bien Pero Mirá, mirá Mirá Otro perrito muerto Buen samaritano Completado Bien Esto es algo que no me gusta Algo que no me gusta Solo quería decirte Que lo estás haciendo de lujo Pero los edenistas No son de los que se quedan parados Hurgándose la nariz Si atacamos Ellos responderán con más fuerza John va a enviar Todo lo que tenga para pararte Helicópteros Convoyes armados ¿Qué viene ahí? ¿Qué es eso que hay? Los soldados de élite De la secta Son peligrosos, agente Aquellos no son buenos No bajes la guardia Correcto Convoy armado del valle Misión secundaria Bueno, tenemos una misión secundaria Que de momento no la vamos a ver Vamos a ir a hablar con Mary May ahora Una ¿Qué es esto? Siete nuevas zonas de pesca reveladas Trucha dorada Ah, claro Porque también podemos pescar Ah, y se van revelando zonas Bien, bien Cariño Soy yo ¿Estás con los niños? Escucha Acabo de reunirme con John Sí, para hablar de la granja Le he dicho Que lo hemos hablado Y que no podemos aceptar su oferta Por generosa que sea Y No sé La cosa se torció Dijo que estábamos marcados Que soplaría y soplaría Y nuestra casa derribaría No entiendo que le ha dado Es como si se le hubiera fundido un fusible Está loco, sí, realmente No sé, es que me han dado escalofríos Deberíamos hablar con el Pastor Jerome Bien Ha tenido algunos encontronazos con los Sith Llego a casa en 20 minutos Bueno, no sé si llegaste en algún momento Lo del Pastor Jeremy Tendríamos que ir a hablar con él No sé si Ir con Mary May o con el Pastor Que está en el mismo lugar Básicamente Porque el Pastor fue el que nos envió aquí, ¿no? A ver la granja aquí Boomer Bueno, Boomer Boomer va a estar con nosotros No se preocupen que va a estar A la brevedad Ah, esto es el lanzallama, ¿no? Sí Llegamos a quemarle la camioneta A estos hijos de Remil Y todas las estupideces estas que tienen acá De momento podemos llevar Un arma solamente Esto, a ver Un helicóptero Cuidado, eh Andan por todos lados Por aire, por tierra Son ¿Dónde va? Lo que le decía De arma principal Podemos llevar solamente una Podemos llevar un arma principal Que es el rifle de asalto Podemos llevar Un arma secundaria Que es la pistola Y podemos llevar Algún elemento para golpear, ¿no? Algún palo o algo Pero hay habilidades Puntos de habilidades Que desbloquean talentos En realidad Que uno de los talentos Que podemos desbloquear Con esos puntos No sé si ya estará disponible O hay que esperar más Es una funda extra Creo que se llama algo así Que lo que te permite básicamente Es llevar, por ejemplo Dos armas secundarias Lo cual viene bien Porque Hay un arco Arco y flechas Que son un Muy buen armamento Para ir O sea Para atacar Desde lejos ¿No? En sigilo Entonces Vendría bien desbloquear Cuanto antes Eso A ver allá Me gustaría destruir ese silo A ver Vamos a ver cuánta gente Uh, hay mucha gente acá Hay mucha gente Porque destruir esos silos También Es Es favorable Para nosotros Pero Uy, cuidado Un oso Mirá, mirá Un oso Atacando a una vaca Esto está Está de loco Bueno Vamos a dejarnos de cosas Vamos a irnos A Fallen nuevamente Y voy a ver Si puedo hablar Con el pastor O con Mary Mae Depende Voy a ver si puedo hacer A ver si puedo hacer Viajes rápidos Para evitarnos Tener que ir ¿No? A ver Fallen Acá ¿Tengo viajes rápidos Por algún lado? No, no tengo ¿No? No, no tengo Viajes rápidos Hay algunas En algunas situaciones Donde se puede hacer Viajes rápidos Que lo que permite Justamente es eso ¿No? Viajar rápidamente Y tener que trasladarse Pero en este caso No me dejo hacer Viajes rápidos Bueno Vamos a marcar Mary Mae Vamos a ir con el pastor Vamos a hablar con el pastor A ver si podemos No sé Llevarle algún tipo De información De lo que pasó ¿No? Él nos había mandado Hasta aquí Bueno Ya vinimos Vamos a ver si podemos Si este nos desbloquea Alguna otra misión O algo O simplemente Ya está Se nos liberó Se nos activó Vamos a decir Una nueva misión Que es Liberar el rebaño Tenemos que liberar Rehen básicamente 14 Tenemos 8 En total liberados Gente que está de rehén Justamente Así como los que vamos a liberar En la granja O esos que van a veces En las furgonetas Que llevan rehenes Bueno Tenemos que liberar Un total de 14 Tenemos 8 Más de la mitad Y estaríamos pasando Esa misión también Pero de momento Lo que me interesa Es ir a hablar Con el padre Con el pastor Y darle algún tipo De información Sobre lo que pasó ¿No? Cuidado Uy estamos rompiendo Todo Vamos a salir de acá A ver Acá Padre Hola Bien La gente que salvaste En la granja Woodson Me informó Sobre un sectario Desertor El tipo Ha solicitado refugio A la resistencia En el parque de caravanas De Silver Lake Pero no sé más Al respecto No te sabría decir Cuando el señor Tendrá bien liberarme De la carga De los heridos Ve al parque De caravanas De Silver Lake Y comprueba Que el joven Este sano Y salvo Debemos saber Perdonar De lo contrario No seremos mejores Que la secta Decepción Misión de la historia Bien A ver Deserción Esto de acá Es esta de acá Un desertor De la puerta Del Eden Ha solicitado refugio En el parque de caravanas De Silver Lake El pastor Jeremy Ha pedido Que se lleve a cabo Un traslado seguro Bien Y eso exactamente ¿Dónde está? A ver Uh, acá Está muy lejos Deserción Está muy lejos Está muy lejos A ver Voy a ir a hablar Con Mary May Queda la misión ahí Voy a ir a hablar Con Mary May Para ver si ella Tiene Algo mejor Que hacer Más cerca Vamos a decir Para no ir tan lejos Mary May está allá En su caverna Imagino que está En su bar A ver si ella Tiene algo mejor Que contarnos Alguna misión Más cerca Mary May A ver Debe estar afuera A ver Con permiso Sí, con permiso Acá está Acá está Hola Mary A ver Menudo follón Estás armando Agente Los tienes bien puestos Al entrar así En la ciudad Casi todos los que se topan Con los edenistas Dan media vuelta Nosotros no Mary Y murió Cuando los santitos Buscaban problemas Se subía a su camión Y los echaba De la ciudad Adoraba su camión Lo llamaba El enviudador El enviudador Y esos mamones Se los robaron Una semana Antes de que falleciera ¿Quieres cabrear De verdad A la secta? Recupera El enviudador Demuestrales Que no nos someteremos Sin más Y dale una alegría A la gente De por aquí Lo tienen En un elevador De grano Al este Está bien protegido Pero creo Que eres la persona Adecuada El enviudador Misión de la historia Bueno El enviudador Mirá que nombre Para un camión Me imagino Que no debe ser Un camión Normal Con ese nombre El enviudador Era el camión Del padre De Mary May Básicamente Se lo robaron Lo secuestraron Al camión Los santitos Y lo tienen En un lugar Donde tenemos Que ir a buscar Entonces tenemos Dos misiones La del padre Jeremy Que es bastante lejos Y la del enviudador Que a ver Donde está eso Si está más cerca Obviamente Vamos a ir a esa A esa A ver La misión El enviudador Está acá Y a ver Y a ver Y a ver ¿Dónde está esa? Ah ¿Hasta acá? Si, si Es mucho más cerca Claro Si Acá está El enviudador Y La del padre Está Estaba mucho más lejos Por acá estaba ¿No? Por aquí nomás Pero estaba más lejos Si, si, si Bueno Vamos a ir a esta Entonces Vamos a ir a esta Acá La del enviudador Ponemos el marcador Y acá que tenemos Convoy armado Bueno En el camino Vamos a encontrarnos Sorpresas me imagino Bueno Nada más Todo dicho Mary Vamos por ese enviudador Y Y Boomer todavía No lo tengo disponible ¿No? A ver No Boomer todavía No está disponible Vamos a ir a este Si, vamos a ir a este Vamos a ir a este Me parece bien Buena música Bueno Este si tiene buena música ¿Ves? Este si tiene buena música Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si llegamos Tranquilos Vamos a intentar No detenernos en el camino Con nada ¿No? Vamos a intentar pasar De todo el problema Que haya Fuera de la misión Lo dejaremos para después ¿Eh? Cuando tengamos La misión completada Nos pondremos a hacer Estas misiones Por así llamarlas Secundarias Cosas random Que aparecen por ahí Pero de momento Vamos a ir a la misión principal Que si no Mirá Acá Por ejemplo Viste Ahí había uno Pero tenían En serio problemas Acá viene otro Vamos a pasar De todo esto Vamos a pasar De todo esto Vamos derecho a la misión De lo que no voy a pasar Es de atropellar a este Eso Eso si lo voy a hacer Para que aprendan Mirá Acá traen a otro rehén ¿Ven? En esta furgoneta Van los rehénes Que tendríamos que liberar Después también Para hacer lo de Lo de liberar Estos 14 Que nos pide Esa misión También que tenemos ahí De liberar 14 Bomber 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 está disponible En la lista Bien Ahí está Bomber ya está disponible Así que nos va a seguir Cuando Le queramos ayuda Va a estar Bien Me lo suponía Ese es el elevador de grano Ahí Bien Voy a dejar la camioneta Estacionada por acá Me salgo Y ya nos encontramos De movida Con esta imagen Mirá Mirá que imagen esta Mirá que imagen esta Por favor Bueno Entramos acá En lo que es modo sigilo Y Reconocimiento de zona Marcar enemigos Si tuviéramos A Bomber Por aquí Bomber lo que tiene También Es que Él cuando ve A un enemigo Los marca Vamos a decir ¿No? Él lo detecta Y nos los marca No necesitamos usar Los Los prismáticos Lo voy a dejar A Bomber de momento No quiero que Que me lo vuelvan a maltratar Acá podemos elegir Dos maneras ¿No? Ir en sigilo O ir Eh Ir de movida Ya A romper todo ¿No? Tenemos Por ejemplo Si yo voy a explotar Ese tanque de ahí Este ya Adiós Pero Yo creo que lo ideal sería Ir en modo sigilo Como primer medida Eh Como primer medida Buscaba una alternativa De entrar Eh A cubierto Y ver si hay más Porque Ha de ver más Me imagino ¿No? Ha de ver más gente El enviudador Está ahí En ese galpón Mirá En ese galpón De ahí está Pero está muy lleno De gente Esto Está muy lleno De gente A ver si puedo Entrar por atrás A ver si por acá Tengo un acceso Mejor O mejor dicho La posibilidad De agarrarlos Por sorpresa Y ahí hay un perro Que Ese perro También es Tienen un perro Ellos también Porque hay un perro Marcado Allí lo ven Un perro Marcado Como enemigo Está muy lleno De gente Va a ser difícil Va a ser difícil Voy a tener que empezar A eliminar Gente Bueno Vamos a ir con este Que lo tengo cerca No lo tengo de espalda Pero Vamos a vigilar acá A ver Ahí Uh Tengo dos más Allá tengo otro Mirá Ahí está Marcamos al otro A ver Que hacen Me voy a agarrar A este Primero Llegado el momento Voy a tener que Ir a los tiros Si almacenamos Suficientes Provisiones El proyecto Estará listo Para el oficial Voy a cargar Cubridme Uh Ya no vieron Nos cubrimos Nos están buscando Ya nos vieron Nos están buscando Tendríamos que intentar Subir Si podemos Si puedo hacer Que se reúnan Junto a un tanque De explosivos De esos que explotan Sería bárbaro ¿No? Pues los hago explotar Y adiós Sí Buscame Que estoy acá Mirá Hola A vos Chau Uno menos Ahí está Podría A ver A ver Si puedo entrar No Requiere una llave Tenemos que buscar Una llave Para entrar ahí Uy uy A ver Vamos a ocultarnos Por aquí A ver si puedo agarrar A este de acá Que es uno O es importante Este porque tiene La coronita encima Esa Soltar los frenos Podemos soltar Los frenos Y que lo atropellen No creo que sea Una buena idea ¿No? Este no se da vuelta Ah Lo puedo distraer ¿No? A ver si lo puedo distraer Bueno Se acabó el sigilo Aquí Mirá Bueno Estás haciendo Que te vaya a buscar A los tiros ¿Eh? Hola Hola Ahí está Perfecto Otro cuerpo Que transportamos Vení Vamos a soltar acá Lo vamos a ocultar En los matorrales Ahí está Bien Bueno Dos menos Tenemos Ya Eliminados así Todos silenciosos Pero claro Faltan un montón más ¿No? Muchos más faltan A ver Vamos a intentar Atraer a este ahora Acá no cae En la trampa O será ese de ahí El empleador Ah Ojo que puede ser Ese de ahí ¿No? Son muchos ¿Eh? Hay mucha gente Acá Vamos a ir por acá A ver Voy a agarrar a este Ahora El tema es que hay un perro ahí Ese perro de ahí Me la va a joder Uh Acá está complicado Acá está complicado El tema A ver Ocultos acá A este me lo cargo Acá me van a ver Me parece Vení Vamos a transportar A uno más Lo suelto acá El perro me parece Que ya me enfateó ¿Eh? Porque está Está ladrando mucho Está muy nervioso Ese perrito Voy a intentar Ir al almacén El tema que tiene Alguien de rehén Porque se escucha Llorar gente Ahí A una muchacha Algo Ya ve el almacén Bien Bien A ver A ver si puedo entrar Que el almacén Es aquel Tienen a alguien Evidentemente Tienen a alguien Sí El perro Mira El perro Me lo va a joder Ahí Ese es el almacén Bien A ver Puedo entrar por acá Sí Bien A ver Voy a tener que entrar Acá de ver gente ¿No? Sí Vamos a marcar aquel Bien Si logro entrar acá Salgo con el enviudador Tengo que esperar Que el se devuelta Ya A ver Uy Cuidado 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 Este de acá Me está complicando La vida Lo que voy a hacer Es tirarle No se distrae Este Ahí Bueno Y acá está Este es el enviudador Sí Sí Este es el enviudador Bueno A ver Y bueno Y nos vamos Ah que tiene armas Ah que el enviudador Tiene armas Ah perfecto Atraviesa las barricadas Dice Bueno Tenemos O sea Tiene armas Bueno Dale Sí 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 El tema Que yo tengo Armas ¿Sabes? El enviudador Tiene armas Con razón El camión era tan ¿Eh? Con este camión Claro Sí Pero no lo voy a Ah Es como invencible El enviudador Mirá Sí Chao Con esto Adiós 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 Chao Adiós Munición infinita Tiene Bueno Las barricadas Tenemos que atravesarlas Sí o sí Por lo que parece Son nueve que hay Bueno Vamos Vamos Mirá 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 No es buena idea Que se metan Con el enviudador Se los advierto Lo que no Uh Mirá Que emoción Claro Si van a poder Y todo Con el enviudador Con razón Le secuestraron El camión Al padre Mirá 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 Aparte Al parecer No sufre daño Munición infinita Es una máquina Destructiva Mirá Lo que no puedo Direccionar Es hacia donde Quiero disparar Mirá Un testilón Que bueno Que trembo Ojalá Este camión Lo pudiéramos Usar nosotros Después Para hacer Misiones Un helicóptero También Bueno Lo que no puedo Hacer Es direccionar Los disparos O sea Hacia donde Quiero disparar Eso estaría bueno Que pudiéramos Dirigir Los disparos Porque Dispara Hacia adelante O sea Hacia donde Vamos manejando Ahí va disparando Pero si te viene Alguien De los costados Por ejemplo Estaría bueno Poder direccionar Los disparos A los costados O al helicóptero Mismo Cuando viene Encima Poder Dispararle Al helicóptero Pero no se puede Solo dispara Para adelante Es una muy buena arma Este camión Nos quedan dos barricadas Uy cuidado Que se me un despelote Ganado Acá ¿Dónde está la otra? Cuidado 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 Aquel helicóptero Allá Es que me preocupa Porque no le puedo dar Acá hay otra barricada Bueno Nos queda la última Vamos Vamos Que falta poquito Y ya estamos llegando Me imagino Que nos estamos dirigiendo Hacia donde está May y May ¿No? Sí Me imagino que sí Y ahora Cuidado 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 Esta barricada Va a ser Bien Mi padre Se sentiría orgulloso Bien Bien La última Perfecto Dale Tema que no nos van a dejar Llegar ¿No? ¿Es acá? No Tenemos que ir por acá A ver Voy a abrir el mapa Uh ¿Me da donde estoy? No Tengo que salirme de acá Entré a la zona de No Vamos a ir por acá Ahí Me tengo que salir Me tengo que salir Porque entré a un lugar Donde no tenía que entrar Entré a un lugar Donde no tenía que entrar Chao Chao Adiós No me molesten Por favor No me molesten Me tengo que entregar El enviador A Mary May Dale Ahí está Este es un poquito Más tosco Para conducir Este camión Obviamente Es más pesado Pero es un arma letal ¿Eh? Ya ven que Viene cargado Con Uy cuidado Era un civil Me parece Creo que era un civil Bueno Estamos a Medio kilómetro Devolviéndole el enviador A Mary May Ojalá este camión Lo podamos tener disponible Para Yo creo que sí Para hacer alguna misión O algo Porque es un camión Espectacular Espectacular Bueno a ver ¿Dónde se tenemos que dejar? Por acá Acá ¿Eh? Ahí estamos A ver Ahí adelante Hay que dejarlo Bueno Mary May Llegamos con el camión ¿Eh? Tocamos bocina Sí Porque llegamos Con el enviador Mirá Y ahora Acá Se lo dejamos ¿Dónde? Acá Lo tenemos que dejar Por acá ¿No? Vamos a dejar Se lo está Estacionado Chocamos a alguien ¿Eh? Chocamos No me digas Que chocamos a Mary Sí La chocamos a Mary Perdón 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 Perdóname 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 Te lo pido No sé cómo pedírtelo Mirá Eh ¿Pero dónde tenemos Que estacionar Al enviador A ver Ya lo tenemos Estacionado Bueno a ver Vamos a estacionarlo Por acá adelante A ver Nueve Acá Pero ya está Estacionado Acá Ahí está Ya está Bien Aparca el enviador Perfecto Y ahora hablar con Mary May Seguramente nos va a agradecer No lo has arañado mucho ¿Verdad? Agente Ver llegar a casa El camión de mi padre Me ha traído muchos recuerdos Gracias Costó pero Y le saludaba con la mano Sin duda tienes el valor Necesario para conducirlo Y lo más importante Tienes buen corazón Eso sí Le caerías bien a mi padre Gracias Si alguna vez necesitas El enviador No dudes en pedírmelo Bien Bien Eso Si me entero de algo Que merezca tu atención Te informaré Muchas gracias de nuevo agente Un gusto Un placer Ahí está El enviador Completado Señores Bueno Completamos Una misión más Y tenemos Desbloqueado El enviador Para requerirlo Cada vez que lo necesitemos Es un camionazo Un arma muy buena Es un tanque de guerra Que también tiene Es destruible también ¿No? Porque Nos podrían matar Tranquilamente Pero bueno Lo tenemos ahí Bueno yo creo que Por hoy Dejamos Dejamos de misiones Vamos a entrar un ratito Al bar Con la gente acá Este está jugando acá Este No sé qué hace Por acá había un cocinero A ver No tengo Sí mirá Dutch sigue hablando ¿No es Dutch o sí? No Ese no es Dutch Te traerán ante mí No te resistas Ese John debe ser Porque cuanto más Te resistas Nos tendremos que restregar Para limpiar tu alma Hostia puta No me vas a matar Jacob A Jacob A Jacob Va a atacarte con todo lo que tenga Sí Bueno lo vamos a esperar igual Dale Te han marcado Dice Bueno Te han marcado O sea que la gente De Los santitos Estos van a venir por nosotros Así A saco Nos tienen marcaditos Ya nos tienen fichaditos Bueno También le hemos armado Un lindo Un lindo revuelo Bueno acá con Mary May Y toda la gente Que está en su bar Nos vamos a quedar Y vamos a ver En próxima misión Que hacemos Vamos a también Empezar a hacer Misiones secundarias Por ahí algunas Fuera de cámara Para ir ganando Puntitos de experiencia Y cosas así Que van a venir bien Para desbloquear cosas Pero Las misiones importantes Y las misiones Lintas para ver Para hacer Las vamos a hacer Todas acá Para ustedes Así que Los invito Si son nuevos Por aquí Llegaste al canal Por alguna razón Te invito a que te suscribas Si te gusta lo que ves Que le des A la campanita De notificaciones Que compartas Con tus amigos En tus redes sociales Que me dejes Un buen like Y sobre todo Que comentes Dicho todo esto Gente Les deseo que tengan Muy pero muy buena vida Que se cuiden Nos vemos prontito Y adiós